Música Como supo mi suegro que yo de ti soy el mero mero Es que la vecina me puso el dedo 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 Como se le cuenta tu hermano de que yo a el no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo 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 Y te de querer Toda la vida yo te voy a amar Mientras yo viva Y te de seguir Por donde vayas Y te llevaré Dentro de mi alma No hago más que quererla Tepando todos por ella muero Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Tepando todos por ella me puso el dedo Tepando todos por ella me puso el dedo Tepando todos por ella me puso el dedo Y te de querer Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Ritmo de sabor, con el pichón y temblor norteño ¡Quina hecha!